Desde Sociedad de Desarrollo, hoy clausuramos el proyecto Teje por Venir. Es ya la novena edición y hoy finaliza tanto el proceso de formación como el proceso de práctica. El proyecto Teje por Venir se realiza ya durante nueve ediciones y hoy hacemos entrega a Lima de un conjunto de 600 piezas. 600 piezas que han sido elaboradas por los alumnos en este maravilloso proyecto y que tendrán un destino de atención social a través del reparto por Lima. Para la Fundación Diza, Teje por Venir es un claro ejemplo de proyecto de éxito porque aglutina formación, porque consigue una inserción real y porque además tiene un compromiso social marcadísimo que por eso nos parece un proyecto tan potente y tan cargado de significado. El proyecto ha consistido en 400 horas de formación, postura, patronaje, pintura, pues muchísimas cosas, aparte de desarrollo personal. Gracias a esto tenemos una profesión, desarrollamos conocimientos que podemos poner en práctica para de alguna manera ganarnos la vida, entrar en el mercado profesional. Teje por Venir me parece un proyecto muy completo, muy circular. Si de algo ahora llamamos la economía circular, esto lo define perfectamente. Llevamos ya nueve años colaborando, tenemos la satisfacción de conocer que muchas, muchas personas del alumnado han concedido trabajo, de hecho es casi un 100%. Agradecemos la implicación de los alumnos, de los patrocinadores de este proyecto y de las empresas que los han acogido para hacer las prácticas. Y nosotros desde Sociedad de Desarrollo empezamos a trabajar en la décima edición.